desde Baja California, habitantes de ese lugar hermoso de la República Mexicana, ganan amparo contra el impuesto al derecho al alumbrado público. Marta Eugenia, muy buenas tardes, escuchamos tu reporte. ¿Qué tal, Luguel? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio del Punto Crítico. Pues sí, mira, en efecto, hubo una resolución a favor de 561 personas que se ampararon en contra del llamado impuesto al derecho de alumbrado público que cobra el ayuntamiento, concretamente, bueno, cualquier ayuntamiento. En este momento nos rige el vigésimo segundo ayuntamiento de Mexicali. Esto data de hace dos años, que era otro el alcalde. Se ha hecho ya de conocimiento público esta resolución y ahora ya en un nuevo ayuntamiento pues está beneficiando a estas 561 personas que podrán, pues, con base en este amparo, no pagar o no cubrir esa parte del rubro del impuesto al derecho al alumbrado público, pero además tendrá que el municipio regresarles el monto que se sume de estos dos años transcurridos, Rubén. Así que, pues, esta es una lucha que ha tenido una respuesta favorable para la población que buscó este amparo. Y, bueno, pues, ahí hay declaraciones de diversos sectores de la sociedad, pero abogados, representantes de estas asociaciones civiles, pues, hablan de que ahora se buscaría crear una cultura de protección cívica patrimonial y, pues, checar si esto, si se sienta, obviamente que si hay, se sienta jurisprudencia y que ahora la pregunta es si el resto de la población estaría, pues, también beneficiada con esto. Por lo pronto son las 561 personas que tendrán derecho a que se les regrese, que se les raciza este pago, este monto, y veremos qué sucede en el futuro o en el futuro próximo. Por otra parte, también este mes de marzo, hablando de amparos, hay amparos aquí en Baja California, como lo sabemos que hay en el resto del país, contra los famosos gasolinosos, es decir, contra estos aumentos en el monto del precio por gasolinas, de las diferentes gasolinas, y en marzo se determinará si para el efecto de Baja California, de esta zona fronteriza, se procede el amparo y no se hace efectivo el aumento de las gasolinas. Eso estaremos también muy pendientes de ello, Rubén. Pues, muchas gracias, Marta Eugenia Dávila. Un fuerte abrazo, colaboradora del Punto Crítico en Baja California. Muchas gracias, y solamente si me permites, estamos en la Liga Nacional de Baloncesto con nuestro equipo de Mexicali, Soles de Mexicali, y estamos a un juego de entrada a la final. Hoy estarán, mañana estarán nuevamente enfrentándose los Soles de Mexicali a las garzas de Pachuca, allá en el estado de Hidalgo, muy cerca de ti, Rubén, y esperemos que ganen los Soles de Mexicali. Mucho éxito, muchas felicidades, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Bien, pues, continuamos con este extraordinario recorrido informativo esta tarde. Yo.